Andamos por el barrio, parqueando al diario Un saludo para todos mis sicarios Andamos por el barrio, parqueando al diario Si tienes miedo, mira, carga tu rosario Activo, siempre pensando en andar a lo fino No te preocupes si me ves pensativo Hay un par de yastas que siempre andan conmigo Así que evita problemas, te lo digo Yo tengo alguien que me cuida y no me abandona Me protege en la zona De tu mala vibra yo no quiero nada ahora Andan buscando en mi time Tú sabes que es la que hay Ninguno de ellos son más guay Siempre andan buscando fight No me jodan mi compay Solo me andes por ahí tirando cuentos Porque yo no te invento Tengo la combinación de la urbanización Una club que me acompaña para cualquier situación Al calle lleva mi nombre, le pego a todo pulmón Empieza el showtime, yo soy Magic Johnson Por mi cuadra vivo, mato y muero Yo no seguiré tu degla, siempre hago lo que quiero Voy en busca del trono, ando con lo verdadero No tenía pa' comer hoy, no solo el dinero Andamos por el barrio, barcando a diario Un saludo para todos mis hicarios Andamos por el barrio, barcando a diario Si tienes miedo, mira, carga tu rosario Y yo, cargato por la ronda 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 Y DM, LL, Tito and I M ¡Gracias por ver!